La cantaora Carmen Linares y la bailaora y coreógrafa María Pagés han sido galardonadas con el Premio Princesa de las Artes 2022. Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 a la cantaora Carmen Linares y a la bailaora y coreógrafa María Pagés. Así lo ha anunciado el jurado en Oviedo después de elegir entre 43 candidaturas de 19 nacionalidades. Ambas creadoras despliegan en su trayectoria experiencias que reivindican el flamenco como uno de los géneros musicales más sugerentes de nuestro tiempo y un acontecimiento artístico perenne y único. Este galardón es el primero de los ocho premios internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su 42 edición.